Es que eso me recuerda también a algo que nos dijeron alguna vez, de que tú no eres especial. ¿En la carrera? Sí, sí. Es como de que tú no eres especial y yo dije, ¿cómo que no? Si todos somos únicos, todos somos un ser, un ser de luz. Todos somos líquido o naranja. Es que sí, no. O sea, si somos especiales, si somos especiales, si tenemos, pues obviamente nuestras... Tendríamos que definir especial. Pues si tenemos nuestra personalidad, si tenemos nuestras características, tú y yo no vamos a llorar por lo mismo, no vamos a reír por lo mismo. Pero a la hora del estudio de la psicología sí hay cosas que pueden entrar dentro de las estadísticas. Y esta resistencia a decir, no, cada ser humano es distinto, es lo que personalmente yo siento que nos retrasa un poquito. ¿Por qué? Porque esas personas o esos psicólogos no quieren estudiar, pues no quieren hacer el estudio, los análisis, las investigaciones. ¿Por qué? Porque te dicen, no es que no se puede evaluar de la misma manera a dos personas, porque son muy diferentes. Y es cierto, pero ahí es lo que se buscaría hacer. Lo que yo voy a investigar va a ser qué es lo que hace, como te dije ahorita, qué es lo que hace feliz a una persona, qué es lo que lo motiva. Pero al final de cuentas, ¿qué estoy haciendo? Estoy investigando qué es lo que lo motiva. Lo van a motivar cosas diferentes, pero mi estudio, mi plan va a ser el mismo. Van a variar los datos, pero el plan, lo que me va a funcionar va a ser uno. No sé si me explico. Sí, o sea, es una metodología que tiene variables. Queremos una metodología, eso es lo que necesitamos para mí. Y eso es lo que hace falta, que por toda esta especialidad, no sé, pues se ha batallado en lograrse. Si somos especiales, pues. ¿Tú consideras que está bien decirle a la gente que es especial? Pues sí, no, sabes, tengo ese... Es que puedo entenderlo desde el punto de vista del maestro, del instructor, de que no vas a cambiar el mundo, ¿sabes? No, eres... ¡Wow! La quinta maravilla. Porque en cierto modo, no pasa nada si tienes una vida ordinaria. Está muy satanizado ahorita el tener una vida ordinaria. La película de Soul está muy buena en ese sentido, no sé si la has visto. No. Te la recomiendo. Es una película que básicamente trata del sentido de la vida en cierto punto. De encontrar una vocación, etcétera. Y está muy interesante como el panorama que te muestran de que en realidad no pasa nada si tienes una vida ordinaria. O sea, no todos podemos ser estrellas de rock, tronando champaña. Y es que no todos quieren. Siendo millonarios. No todos quieren ser. No todos quieren, pero ahorita con la tecnología está muy a la vista de que, ah, esta persona tiene esto y yo también quiero. Como si eso fuera el éxito, vaya. Sí. Cuando en realidad éxito puede ser tener una familia funcional. Y eso está bien si es un éxito. O sea, si tú lo defines como éxito propio, está bien para ti. Entonces, yo creo que la frase o el comentario de que no eres especial viene un poco más en ese sentido que en el sentido de hacerte... De hacerte menos o algo, pues sí, totalmente. Ajá, sentir, no, es especial. Si eres diferente y todo eso, pero... Pues, pues eso, pues ajá. Pues ajá.